¡Hola! Comentí que en momentos que no estén Y dejando de ayudar por una manera No me quedé en su habitación Me sobró el alcohol Me sobró la ropa Me sobró el alcohol Con su intención Me creía luz Y una noche loca Me sentía a mí ¿O te puedo? ¿O te puedo? ¿O te puedo? ¿O te puedo? Te senté Hoy se lo hubiera en la etapa Me lo juro el que no es que no ¡Que te sentí! ¡Se lo hubiera en la puerta No me quise en la etapa No me quedo No me quedo No me quedo No me quise en la puerta crowd No me quedo No me quise en la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!